hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon digo de papel armario la puerta milenaria déjame decirles que si guste el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos hecho una parte de bowser en la cual ya se introdujo en ese juego y ahora ya he ido a la gran puerta y he enseñado la estrella principal la estrella de cristal que esta estelar de diamante a la gran puerta y nos dio la ubicación de la otra y si que se ubica en los bosques maravillosos el cual yo me voy a dirigir ahí dicen que unos nuevas criaturas como él como éstas como como la que ve cerca del hoyo nos guían hacia los bosques maravillosos después de todo allí habita y aquí huye mira mario es una de esas criaturas de las que nos habló el profesor y entramos menos mal que tenemos el poder de papel y ese poco ese coso sí que huye no no me comáis vaya está muy asustado no habéis venido a devorarme me vas a hacer daño que va me vais a hacer daño que va de verdad que alivio esa muerta de miedo si habitas en el bosque maravilloso que estás haciendo aquí por qué sabes eso lo sabía seguro que soy de los mega x y me habéis estado persiguiendo estoy perdido mega x de qué estás hablando no tenemos ninguna intención de hacerte de hacerte daño nos podrías contar qué ocurre unos tipos llamados mega x han estado en han llegado al árbol en el que vivimos y sin haber es y sin haberles hecho nada se han dedicado a hacer los trozos dentro del árbol por eso vine hasta aquí en busca de ayuda los tipos han interrumpido en vuestro hogar si son los mismos que secuestraron a la princesa fish ahora deben estar en el bosque maravilloso buscando el cristal estelar ahora que lo mencionas dijeron algo de buscar un cristal o algo así pero si nosotros no sabemos nada nos ayudaréis a sacarlos de nuestro árbol si lo hacéis esto era el cristal estelar se lo diré le diré no le diré a punicleta que os lo dé no sé de qué se trata pero si es algo que les interesa de esos tipos seguro que a punicleta no le importaría no hay tiempo que perder por favor ok de verdad nos ayudaréis pues claro no podemos dejarlos así dejados así además debemos encontrar el cristal estelar antes que ellos gracias muy bien me llamo puñel encantado os llevaré hasta nuestro árbol seguidme por aquí pero antes esperad un momento punicleta me dijo que usando aquí aparecería un camino secreto es aquí y si ya abrió un camino secreto y si ya está gracias puniel esta tubería conduce a nuestro hogar el bosque maravilloso vamos rápido y listo y mario aquí está sin que el cliente me fui bueno no importa después todo ese era el objetivo y comienza el segundo acto el bosque animado el bosque animado vaya nombre mira todo ese bosque esta hay mucho blanco y negro hay aquí es un bosque en blanco y negro bosque maravilloso y un poco de verde y gris oh el bosque maravilloso si realmente es una maravilla de lugar en el gran árbol de este bosque se encuentran uno de los cristales estelares el gran árbol árbol se encuentra un poco más adelante en su interior nos espera punicleta mi hermana y los demás vamos pero antes voy a cambiar algo marina por si hay enemigos que no he conocido antes solo para describirlos claro y mira un punto de guardado no está de más que guardar la partida listo y nos encontramos con el trio de las sombras si 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 manos a la obra viviana te has enterado de lo que tienes que hacer encontrar a un tipo llamado mario y robarle el mapa de los cristales estelares pero es necesario que nos enseñemos con mario y sus compañeros esta información si la información es correcta ese mario tiene que pasar por aquí vamos a prenderle una emboscada para arrebatarle el mapa eh que es eso que guardas con tanto cuidado te refieres a esto lo encontré cerca de aquel árbol es un collar me pareció una preciosidad y la recogí como se te ocurre coger cosas del suelo en fin a los que íbamos saca el retraso de mario de ese mario que nos ha dado xenon como yo 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 no lo tengo pensé que lo llevarías tu al ser algo tan importante no te digas tonterias como lo voy a tener yo deberías llevarlo tu mira que charme a mi la culpa seras sinvergüenza no me trates asi no me trates asi vaya que te pasa que te pasa maruja que? un tipo con bigote ahora no me vengas con monsergas monsergas ya tendrás tiempo un po mas tarde viviana encanto no estaras insinuando que has perdido ese retrato esto yo no se nada del retrato no me repliques de nada te servirán las excusas no he visto una cosa mas torpe te mereces que alguien te espabile por inutil y como castigo me quedare con este collar que has encontrado eres una bruja piruja bueno vaya parece que no no se dieron cuenta de de quien es mario de que mario se paso parece que ese trío de sombras no se dieron cuenta que mario esta aca no creen? sigamos el camino no es un nuevo enemigo pero ya conozco los patrones un poco los patrones listo si no conoce muy bien los patrones entonces te pueden atrapar ah aquí esta ese es el gran árbol no lo ves allí? es el gran árbol ese es el gran árbol del que te hablé el lugar donde vivimos los punis bueno además de nosotros también viven los los pinches y los aracnoides sígueme conozco el camino y listo vaya el camino es este nada mal eh listo y llegamos y llegamos casi nos caemos en un precipicio y listo llegamos a un árbol pero mira que árbol el gran árbol aquí está nuestro buen amigo puñiel ¿eh? ¿qué ha pasado? mirad esto mirad esto esta puerta no estaba aquí cuando salí de aquí y encima no se abre y yo que pensé que podría salvarlos a todos no puede abrirse desde fuera ¿qué hacemos? vamos a ver esto mmm ya me acuerdo bueno tenemos que seguir ese puni hace tiempo le oí decir a punicleta que había una entrada secreta por aquí pero el problema es saber dónde se encuentra qué vamos a hacer cómo vamos a encontrar esa entrada secreta algo oculta la entrada hasta que no los los encontré no lo encontremos no podemos hacer nada pero cómo vamos a encontrar algo que no se ve eso es Claudia Claudia es la única que puede ayudarnos ahora Claudia es la una dama encantadora que vive en ese bosque es un espíritu de las nubes que puede encontrar controlar el viento a su antojo podemos usar sus habilidades para encontrar la entrada secreta la casa de Claudia está en lo más profundo del bosque vamos a visitarla ok dejemos el gran árbol para más tarde siguiente destino la casa de Claudia y entramos y listo y salimos del gran árbol wow vayas que bosque que bosque más mono ha sido todo un acierto construir aquí mi casa a diferencia del mundo que conozco en este lugar se respira paz y tranquilidad lociones negativos servirán para que mi cuerpo y mi mente recupere su equilibrio y no solo eso también harán que me vuelva todavía más bella además están están esas encantadoras criaturitas que viven en el gran árbol aunque me aburre si paso mucho tiempo aquí ah el cuerpo me pide marcha está claro que no puedo olvidar el deslumbrante mundo del espectáculo y es que yo nací para ser actriz pero antes de volver a los escenarios debo recuperar el equilibrio del cuerpo y el espíritu me machiquillaré para que mi belleza destaquen aún más mucho más ¿eh? no está ha desaparecido ha desaparecido mi y si ya llegamos ya nos vamos acá pero y ese coso bueno luego ahorita vamos a a ello y entramos y salimos si seguimos este camino llegaremos a la casa de claudia aquí hay un objeto antes de nada cogerlo un bono de alojamiento vamos a ver si parece que ya tenemos a tope no estamos a tope así que no hay ah aquí hay uno una entradita un poco muy interesante uy casi nos coges esa ese clef y ahora y ahora sin más que decir solo un avión de papel puede salvar el desnivel de la derecha mario te has fijado además en que hay una especie de túnel al pie del barranco y a y y y y y y pero como tengo que encontrar una salida una entrada, si, aquí está la entrada que necesito wow, genial si que hay entradas secretas este coso no era más que un atajo y ahora y se eleva genial, ahora podemos llegar a una superficie elevada que no podíamos hacerlo antes tenemos una pieza estrella, la cual está muy bien viene, viene, pero, no muy bien y encontramos, pam bueno, vamos a usar a Cups para así poder tener el poder del sol ah, que por supuesto no olvidé de usarlo listo un sol ahora sí listo y si, ya llegamos a la superficie elevada ahora sí necesitaré algo marina en caso tal bueno, voy por una medalla ups, me descuide uy, que hay paladito por suerte tenemos Bloke Pou boom eliminamos esa piedra vamos a describir las nubes sí es un Puff oscuro un terrible nubarrón tormentoso punto de corazón máximo 3 poder ataque 2 poder defensa de 0 pero, a veces se cargan eléctricamente y no se les puede tocar porque entonces te darán buen calambreazo y aparte de eso una vez cargados atacan con rayos fulminantes termina rápido con ellos vamos a ver si con el martillo no, necesitaré un poder especial terremoto haz lo tuyo como dijiste un poco marina entonces terminaré con esas nubes listo bien nunca antes habían visto el poder de una habilidad especial ¿cierto? super genial no lo dice al 100% pero bueno vamos a algo de daño le causamos como están cargados no, está mal gastamos poder estelar voy a ver ah no parece que no hay no hay punto de guardado entonces vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón de gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo a mi canal antes de este me voy a enviarles saludos a cargis7a sifón fénix historias de terror con un con winley y cuantopo ambe muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego chau